Te van generando otro tipo de respuestas, entonces lo que vamos a poder ver si vamos a ser una situación muy terminal, lo que vamos a poder suponer es que no le vas a dar energías, ese contexto te empieza a retroalimentar. Eso lo llamarías dialéctica en el sentido más duro de la palabra. Sí, claro, porque hay una contradicción y vos de esa contradicción estás pasando a otro nivel. Entonces es decir que los hijos de una manera te ayudaron a sobrevivir. Sí, sí, te refuerzan totalmente. Pero es por esa razón, viste que desde el norte sistemáticamente se te dice no tengan hijos, Malthus puro. De hecho, cuando vos seas un cineasta famoso y te inviten a la Casa Blanca, ¿qué libro le regalan a un sudaca o a un tercer mundista? ¿La Constitución de Estados Unidos? No. ¿Los discursos de Bush? Menos. Malthus, Malthus, el libro clásico que se le regala a los extranjeros de los países de Estados Unidos. ¿De qué habla ese libro? Básicamente fue un pastor protestante que en el siglo XVIII, arranca la revolución industrial, tipificó que la causa de la pobreza era el aumento de la población. Tiene su lógica. Entonces eso ha quedado internalizado a nivel masivo de que, ¿quiénes son los que tienen los hijos? Los pobres. ¿Y por qué son pobres? Porque tienen hijos. ¿Y eso qué es? Cultura de la pobreza. La gente decente, que trabaja, que estudia, no tiene hijos. Entonces después empiezan a aparecer las cosas. O la escala de clase media alta o alta, que tienen muchos, pero son pocos. Que tienen muchos. Entonces, este aquí, que se hace un paradigma, que los sectores medios, en los cuales Uruguay fue un clarísimo exponente, de la época del vallismo en adelante, asumieron, en forma monolítica, compraron un paquete en el que tener hijos es básicamente una desgracia. ¿Y eso cómo lo ves en el hoy? ¿Cuál es para vos hoy la tabla de raza que establecería coincidencia con eso o no? ¿Vos tenés hijos o pensás tenerlos? A mí me gusta encontrar a alguien para poder tener una relación. Los hijos es algo que viene después. Entonces, antes me cuesta más pensar en encontrar una mujer a la cual respetar y querer, y luego decido si tengo hijos o no. Pero no está claramente en los seis meses, en el año, en los cinco años. Ahí está. Si te fijás, en tu barra de amigos, vas a ver que lo que vos dijiste, es absolutamente el sentido común. Estaba diciendo, no, mira, mira, no tengo un mango, no tengo con quién tener, no me puedo proyectar una pareja, pues, salgo con la chiquirina dos semanas y me está todo mal a la tercera semana. Entonces, me estaba hablando de que ve, criarlo y tenerlo y al fin... Pero vos estás haciendo esa analogía porque... No, entonces, lo que te estoy diciendo es que hoy en día, ese paradigma se ha profundizado en Uruguay. Yo igual veo a todos los amigos que están entre mi padre y yo, la gente cincuentona, y todos tienen hijos. Capaz que no de manera tan acabada como esos del 60 y el 50, pero tuvieron sus hijos. Capaz de manera accidental, con más errores que aciertos en sus parejas a la hora de que no estaban tanto tiempo juntos, pero tenían esos hijos. ¿Me explico? Ahora yo siento que la gente no solo lo calcula, sino que a la vez, como decís vos, no sucede directamente. Crecientemente, por eso Uruguay básicamente no sube la población. O sea, entre que no nacen, se van, y los pocos nacimientos son específicamente en los sectores sustancialmente más pauperizados, que a su vez tienen menor expectativa de vida, etc. Bueno, también es una situación, antesca desde el punto de vista demográfico, la posibilidad de crecimiento poblacional. Pero no, vamos a redondearlo de Maltus. Entonces, Maltus lo que decía era de que la capacidad económica, tecnológica, de generar alimentos subía en forma aritmética, la población en forma geométrica. Por ende, una curva era una leve pendiente y la otra era una curva muy pronunciada. Por ende, lo que iba a pasar era un proceso de agotamiento radical de recursos naturales y de la posibilidad de alimentar y de sostener a esa población. Eso es base también, hoy en día, si lo mirás, de gran parte de los debates sobre políticas, incluso hasta medioambientales. Ecosistema. Ahí está. Muy bien. Eso es básicamente lo que se ha dicho como una especie de mantra sagrado. Que en países como China e India, o Nigeria, algo muy claro, pero en países como Japón, otros más, donde prohíben todo eso, como que sería otro el dictamen. Este aquí, que cuando empezás a visualizar un poco más el tema, la humanidad, que ahora somos, ¿cuántos somos? 7.000 millones. 7.000 o 8.000 millones. Sí, pero creo que ya somos 7.000 millones. Las hambrunas, o sea, cosa increíble, por una perversa y pavorosa e injusta destrucción de la riqueza y de los alimentos, en un contexto que la mitad de los alimentos de la humanidad se tiran para que las commodities valgan más. No solo eso, los productos se hacen para que duren menos también. La comida. No, no, entro a los productos de la comida. Buraquín, McDonald's, o lugares. La hamburguesa vos pasa media hora y no podés comer. Ya está. Es eso. Hay que tirar. La tiran. No podés creer. Entonces, muy bien. Entonces, te das cuenta de que en realidad, tecnológicamente, cosa curiosa, la humanidad, revolución verde, transgénico, lo podemos discutir tres días seguidos. ¿Por qué? Este aquí, que si hay capacidad de generar alimentos. En la racional capitalista, no es interesante de que todos coman. Sí, es ideología. Claro, porque es mucho mejor. Tiene un buen efecto disciplinador. De, nene, portate bien. Porque todos tus hermanitos se murieron de inanición. O la famosa idea de esto de la fragilidad del tiempo. Lo que tenés hoy, mañana, no podés escapar que no lo tenés. No es dentro de 10 años, mañana. Lo mismo con el trabajo. Entonces, todo esto de, todas estas teorías, si vos después empezás a aislar fino, ni la gente, ni los Lubavitch, ni los de Lopus Dei, ni, ejemplo, familia Bordaberri en Uruguay, ¿cuántos nene tenía? 12. Bien. Y aparentemente, Pedro Bordaberri, no quedó pobre. De hecho, ninguno de los hermanos de él, es pobre. Todos esos, en ese tremendo clan, se dio una enorme fuerza, podemos estar de acuerdo o no, pero obviamente, funciona como un clan muy unido, muy operativo. Entonces, cuando su pobre papá tenía que ir a declarar, al juzgado, iban los nenes, que eran todos los ursos, cuando era de rugby, a depender de su pobre papá, indefenso, ¿no? Que bueno, te dan acusaciones. Totalmente, menores, por unos fallecimientos, absolutamente, accesorios, y accidentales, que la verdad que no venían al caso, y toda esa familia, está totalmente atrás del tipo. Entonces, ¿Hasta hoy? Sí, pero por supuesto, hasta hoy. Entonces, ahí empecé a se hilar un poco más fino, que esas estructuras clánicas, familiares, son, aterradoramente eficientes. Cosas que te iba a decir eso, no pasan a clase media, que yo siento que los hermanos, y me está pasando a mí ahora, con el pasar del tiempo, y cada vez más, en este formato que cada uno es como su pequeño empresario, y tiene su agenda, y esa cosa, te dejas de ver, y el dejar de ver te vincula al dejar de ser hermanos, ¿entendés un puto? Claro, pero nada más que eso es algo, que se busca como estrategia del poder. El sistema, nos quiere, frágiles, endeudados, aislados. Ok, claramente, para empezar, no te puedes revelar. A mí me pasé estos dos años, que me di cuenta que, que hay que bajar la cabeza, un cacho, porque ya no da para más, ya no da para más. No te puedes revelar, y punto dos, vas a ser, ya no es, ni es sensatez, de sentido común, patético, y bueno, está, yo agarro para las 14 horas, y, si llego a agarrar, uno de 16 horas, doy las gracias. Y sí, la historieta de las 8 horas, y vivir una vida digna, no sé qué, bueno, eso es de ser de los, islandeses, los suecos, no sé, obviamente, eso se aplica acá, punto y aparte. Entonces, el modelo de dominación, pasa porque, la fragilidad también, emotiva y familiar, o sea, esto que puede parecer, un discurso, hiper neoconservador, está bien, porque, Sáchez, lo plantea también, esa destrucción de la familia, y Foucault, en otros ámbitos más, también vinculado, al hecho de la aparición de la diversidad, que en esa evaluación, de las minorías, como colectivos, con cada uno de sus exigencias, y pedido, es que hay otras cosas generales, de la cuestión, que son puestas en detrimento. brillante, ¿eh? brillante. Sí, ponele. Pero claro, navaje que pasa, que es complejo, por supuesto, navaje que pasa, es más, hasta se dice que el sistema capitalista, necesitó de esa lucha, de las minorías, que a nivel sexual, por ejemplo, con el hipismo, etcétera, navaje, lo que hizo fue resignificarlos, o sea, en el sentido que, por ejemplo, es algo más sencillo, digamos, las mujeres, que no tenían, ni derecho al voto, ni a bienes, ni a nada, discutieron ante la vida, en el siglo 18, 19, desde aquí, que el famoso 8 de marzo, es en realidad, por, mujeres obreras rusas, que salían a pedir, pa, pa, tierra. Muy bien, ¿qué les pasó? Las a masacrar. Eso es el verdadero origen, del 8 de marzo. No es que, sufraguitas, no, no, eran mujeres obreras rusas, que fueron a aplastar, por la mayoría, cosaca, de zar, punto y aparte. Muy bien, esas mujeres, y toda esa lucha, fue, crecientemente, pasteurizada. porque, por supuesto, que se lograron, derechos políticos, acceso a, a la tendencia de un bien, etc. Hubo avances. Hubo, enormes avances, y ahora, la cosa quedó, en el folclorismo, del lenguaje sexista. ¿En el qué? ¿Qué es la manera de decirlo? En que la chiquilina, tiene que, laburar la misma cantidad de horas, que el loco, cosa curiosa, gana el 30% menos, pero a su vez, decide, no, 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 a su vez, hay una cosa, mucho más simple, mucho más interesante. Vos podés estar tapado de deuda, yo podés estar tapado de líos, pero, ¿de qué color es tu axila? No, no entra en tu cabeza, y eso podés ser una problemática. Signos. Claro, la chiquilina tiene que pesar, 32 kilos, pero, determinadas características, tener blancas las axilas, y no sé, 17.257 puntos, que le exige la industria cosmética. También hay un tema, nichianamente, de manera muy traída a los pelos, de una voluntad de poder, como tiene mucha gente, donde ella también, puede decidir, porque ya a esta altura del partido, y dentro de estas libertades, ya no podemos decir, a mi manera de verlo, seas mal educado, o no hayas tenido, que uno no es libre. Ya llegamos a un lugar, donde yo siento que uno puede tomar, sus decisiones, si se va a poner la colita de caballo, si se va a maquillar, no es la cosa bruta, de si me dejo pelo, o si me tinto el pelo de violeta, hablo en la cosa de, tomar decisiones. Es un juego. No, nada más que ahí hay otro tema. la chiquilina, hay un peso. No, ahí hay otro tema que es, que, si se le, explica, en forma muy brutal, de que si no es, objeto de deseo, de un señor, con plata, uff, bueno, con el sueldo de cajera, del unicentro, del multiahorro, entonces un juego. No, es una cacería, bastante atroz. claro, está ese concepto de, cuando ella es objeto, el hombre también, te viene en sujeto. Sí, sí, todo lo que quiera, pero hay, hay un elemento, de que, se le, metió también en la cabeza, de que solamente va a ser, deseable, si, respeta determinados, cánones crecientemente, delirantes y absurdos, e insanos, de, de la industria, de la cosmética, de la farmacéutica, de la, de la ropa, de la ropa, entonces, de las películas que ve, en internet, claro, de los temas que habla, con sus amigas, todo eso, hay un tema importante, que pasa, yo nunca veo, yo soy discutir, y vos también, vos de manera un poco más, solapada, discutir, vos sos más como, de argumentar, mujeres, que cuestionen a otras mujeres, por su forma de pensar, en el ámbito público, es como que todas, yo siento, entraron en un viaje, donde, ta, ella no se mete conmigo, yo no me meto con ella, dentro de mi locura, vos sos que, lo que vos acabas de decir, eso es brillante, una foto perturbadora, de acá, menor, era de que, todas las mujeres, de todas las bancadas, parlamentarias uruguayas, como que ellas deciden, que no se van a, todas juntitas, para la foto, como si fuese, en un partido político, y, todas juntitas, tratando de votar, para una cuota, este, de acceso, a puestos electivos, etcétera, que es un tema, hasta ahí, todo bien, diría Jorge, lo que me pareció muy interesante, que si bien es cierto, de que en este país, especialmente, la izquierda, logró dinamitar, todo el concepto, de lo que podía haber sido, izquierda, esto, obviamente, no deberían tener, ningún problema, de estar junto, con una realista, y una, este, colorada, igual me pareció, muy interesante, que las otras, las ven, como parte, del nuevo club, entonces, que, positivo eso, por un lado, sí, pero nada más, que apunta, a que, todas estas políticas, de género, creo, que lograron, un enorme éxito, del neoliberalismo, que fue, arrasar, con la idea, de la emancipación universal, de los seres humanos, o sea, vos, ahora, solamente, podés pedir, por tus derechos, no como, integrante, de la especie humana, sino, si, si sos algún, colectivo, que tenga, muy buen lobby, entonces, la otra vez, había, un, diputado, parlamento, holandés, que, tuvo a mal, mofarse, de lo politicamente correcto, entonces, está, 15 minutos, iniciando, lo que aparentemente, va a ser un discurso, refiriéndose, y sin saltear, ninguna de todas, las categorías sexuales, posibles, estimadas lesbianas, estimadas hermafroditas, intersexuales, asexuales, entonces, claro, querían meter a todo el mundo, no, entonces, iban apareciendo categorías, creyentemente, delirantes, y sí, como está el mundo, ahí está, entonces, después que el tipo está, 15 minutos diciendo todo eso, tan solo dice, ah, y nuestro voto es, negativo, y el tipo se va, sí, alemán igual, claro, ahí está, entonces, pero era de que, todo esto, está, es lo politicamente correcto, lo dijiste vos, por ejemplo, a mí, la otra vez, a mucha gente, le había molestado mucho, que unos tipos, se habían aparecido en un canal, básicamente, disfrazados, de lo que ellos habían presupuesto, que era una, debería ser un descendiente, de un charrúa, entonces, era un tipo, que tenía, sustancialmente menos aspecto de indígena, que yo, con una camisa, que a él le parecía, que tenía una estética, indígena, con unos collares, una cosa maravillosa, sí, un charroná, ahí está, un auténtico charroná, en el que, el tipo, la gente le dio mucha rabia, y yo dije, qué interesante, el tipo, en realidad, lo que pedía, era una, fuerte distancia, para el colectivo charrúa, o sea, el tipo, realmente, lo que quería, era, como una especie, de acceso, al instituto nacional, de colonización, con pedazos de tierra, que no se había cobrado, que se había, más o menos, de una cuota muy baja, tú no me morirías, ahí está, muy bien, y entonces, tener un trabajito, y tener, parar la olla, con un pedazo de tierra, el tipo, obviamente, se dio cuenta, que, del mismo modo, que si yo fuese, al instituto nacional, de colonización, y dijese, hola, qué tal, mirá, yo tengo 3i, que estoy medio complicado, económicamente, me gustaría tener, 300 cuadras, a ver, de campo, no, no tengo plata, no, ovejas no, tampoco, vacas sí, vi una vez, una vez, ah, me está suponiendo, que en toda esa diversidad, y toda esa libre elección, que hay de tomar partidos, o esas cosas, uno también, se mete ahí, porque le conviene, claro, entonces, el tipo, dijo, obviamente, no me lo van a dar, pero si yo invento, todo este delirio, y le doy color, a que mi bisabuela, podría haber llegado, a haber sido, una, pobre indígena, secuestrada, violada, por criollos, en, 1846, y así, consigo un aval, de las Naciones Unidas, y otro en el UNESCO, de algún colectivo, está complejo, la de los indios igual hoy, sí, sí, pero es que, yo el tipo, lo que a mí me pareció, fabuloso, es que el tipo, en realidad, estaba pidiendo algo, que podía ser, el derecho, de cualquier persona, en este país, básico, en un país, básicamente despoblado, que el agro, lleva en manos, de pocas personas, y un 50% de tierras, que no se usan, bueno, claro, nada más que, yo soy tan anciano, que me acuerdo, cuando el Frente Amplio, había prometido, nacionalizar, la banca, paradójicamente, eso terminó, en que, bancarizaron la nación, y los tipos, habían prometido, reforma agraria, Mujica, explicó, no, te apareció, a impulsar el impuesto, a la renta, te vas a dar, no, pero antes de eso, es que nunca pasó, no, mucho más, del punto de vista semiótico, mucho más, fabuloso, fue, cuando, Mujica, con su, infinita capacidad, de síntesis, dijo, el que quiera la reforma agraria, que se vaya comprando, una maceta, para el perejil, que bestia, y a su vez, su segundo, el que ahora, lo va a sustituir, en el senado, salió a explicar, muy serio, este barren leche, es que no lo venía, a molestar, con ese tema, de discusión, sobre la propiedad, de la tierra, que es un tema, ya agotado, queda, tan solo había, que evaluar, procesos de gestión, que convengamos, que es el inicio, de la idea de desigualdad, obvio, entonces, claro, entonces, en todo ese contexto, más allá de decir, la reforma agraria, esto es mío, yo porque soy más grande, claro, en todo ese contexto, de si realmente, una reforma agraria, tendría sentido, no tendría sentido, lo que me pareció, fabuloso, es que los tipos, del colectivo charrúa, lo único, que estaban pidiendo, era algo, que podía haber sido, un planteo, totalmente lógico, de cualquier ciudadano, de esta reforma, que está de tercera, ahí lo de los seres humanos, que dijiste vos, entonces, pero el tipo, tiene que ser indio, para, en un viaje de ácido, lisérgico, tal cual, sería inventarse, una identidad, discutir, de que todo el barrio, se le rían la cara, para ver, si, mirá si por error, tengo más chances, que en el 5 de oro, mirá si sale, una presión de la OE, a otra, a las Naciones Unidas, conducir una guita, de los canadienses, no sé cuánto, y al final, aparecieron a 300 cuadras, entonces, ahí vos te das cuenta, cuan perverso, que ha sido todo este esquema, en el que, vos ya como ser humano, no tenés derecho, a pedir, renta, personal, solidaria, ni salud, ni laburo, ni nada, que se redacta, la cosa de derechos humanos, en el 80, no, 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 eso, en realidad, revolución francesa, en realidad, el pique, es mucho más interesante, revolución francesa, declaración universal, de derechos del hombre, y ahí surgen, dos segmentos, que se confunden, al leer rápido, la declaración, de derechos del hombre, una cosa curiosa, son los pobres, y hay un panfleto, maravilloso, en la época, de la revolución francesa, que tan solo dice, los pobres, a callar, y después, hubo otro segmento, que también se confundió, en que, de alguna forma, se sintetizaba, en aquella chiquilina, que entendió, que la declaración universal, de derechos del hombre, incluía a las mujeres, cuando la decapitaron, por hacer planteos, impertinentes, y procedentes, creo que ya en ese rato, ya le había quedado, bastante claro, de que, obviamente, por algo, no estaban incluidas, a título expreso, entonces, la declaración universal, de derechos del hombre, 1789, era, básicamente, para, hombres, sexo masculino, antes que nada, burgueses, propietarios, por eso, lo que te decía, querés ser libre, sé propietario, está bien, entonces, la revolución, inglesa, 1608, estaba, estructurada, en un enorme, sentido propietarista, de la tierra, los famosos colonos, Nueva Inglaterra, y de Estados Unidos, toda la llegada de Estados Unidos, fue así, poniendo los hilitos, con la madera, tipo, esto es mío, y con la copeta, y no me gustan los forasteros, el Winchester, y no me gustan los forasteros, y, siempre hay que recordar, que, indio bueno, es el que, cosa curiosa, está muerto, indio muerto, ahí está, y bueno, ese esquema, Trump lo ha logrado, vertebrar un poco más, forma un poco más clara, en esta última etapa, yo te llevo a otro lado igual, pero estás, resumiendo, yo para cerrar, si te permita, dividir a uno más, y tal, de cuando hablabas de la mujer, como objeto de deseo, y hablaste de cómo la mujer, busca, a ese hombre con plata, y vos ahí querías, desentralazar algo, que ibas a decir, pero claro, nada más que, se la empuja, en esas búsquedas, se la empuja, a una situación, de fragilidad económica, en el que, la única opción racional, pasa a ser, el mismo paradigma, que Balzac te pinta, en Papá Goriot, ¿viste cuando hablan, de la crisis de valores, y las prostituciones encubiertas, etcétera, bueno, Papá Goriot, es un burgués, arribista, época de Napoleón III, que está haciendo plata, 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 porque entre todas las, revueltas, revoluciones, guerras, guerritas, el tipo había encontrado, un buen intersticio, muy bien, el tipo adora, sus dos hijas, pero, la dinámica, del sistema, social, burgués, lo lleva, a que, el tipo, se da cuenta, que, sus hijas, solamente van a poder, realizarse, ah bueno, si las casan, se casan con, con dos aristócratas, que sigue pasando hasta ahora, ahí está, con dos nenes bien, entonces, se, gasta una fortuna, increíble, en, poner esas chiquilinas, lindas, lindas, y, darle, las instancias, un poquito, de socialización, para poder encontrar, ese tipo de, hipotético calaje, bueno, es la idea, de pequeño burgués, no también, claro, entonces, el texto de Balzac, es tan atroz, que, obviamente, las chiquilinas, encuentran, dos brillantes partidos, porque tienen, 18 pesos cada uno, el único problema, que cosa increíble, son, dos, sujetos, incalificables, que, obviamente, las humillan, la gaza de la vida, atroz, y el tipo, malgasta una fortuna, pierde esas hijas, que ya ni lo reconoce, porque el tipo queda arruinado, y quedan, encarceladas, en un, matrimonio burgués, de conveniencia, de mierda, la vuelta de Turca, frente al creador, claro, es como, Frankestein, sí, obvio, entonces, ese modelo, siglo XIX, cosa curiosa, sigue funcionando, en el siglo XXI, en el que, nuestro monoteísmo, por donde pasa, tenés dinero, o no tenés dinero, hijo, como dije, soy un gran filósofo, y no seas muy inteligente, tampoco me complica la vida, sí, tanto tenés, tanto vales, ahí está, esa frase, de Malcovich, y yo, sí, ahí está, entonces, en ese esquema, todo esto, de lo que podría ser, instinto sexual, instinto de supervivencia, ganas de agradarle, al otro muchacho, queda, percudido, pervertido, por todo un fenómeno, sustancialmente, más complicado, que es que, la chiquitina dice, bueno, ok, pero si yo, no consigo una pareja, como la gente, que, con ese laburo, y con, la verdad, fui, está aquí, toda esa dinámica, de conseguirse, esa hipotética pareja, de esas características, habitualmente, no hace, a una vida, con sentido, entonces, obviamente, dos años más tarde, se están, retronterodeando, entonces, eso logra poner en funcionamiento, un montón de, maravillosas industrias, lo que hablamos en el principio, industria del divorcio, hasta la industria del psicólogo, no, y no solo industria, sino la destrucción, de ciertos parámetros, anteriores, que, que llegaban a un lugar, aconsejable, por lo menos, por decir lo mínimo, un hijo, que no tiene padre, por ejemplo, ahí está, esa persona, queda a su vez, tanto la chiquilina, como el loco, quedan, en un estado de fragilidad, emotiva, patético, este, y, básicamente, el pampa y la vía, este, está bien, para igual, redondear, porque ya hablamos con muchos, está bien, si tuvieras que resumir, dentro de esta conflictividad, que se da, en las nuevas parejas, de estas nuevas generaciones, y, el nicho de este familiar, que está un poco, como en, resquebrejándose, etcétera, yo una cosa que me preocupa, es que estoy un poco, en ese planteo, que hablamos otro día, con esa anécdota muy cómica, que tuviste vos, sobre ese ex compañero tuyo, de un trabajo, como ves, la famosa frase esta, dentro de esta crisis, de los jóvenes, y, y la construcción de un hogar, de una identidad, entre uno o más personas, la, la fuga de cerebros, no, nada más que, nada más que, no, el tema es que, una sociedad, como ves los jóvenes, hoy en esa cosa, de querer irse del país, es, rotundamente, racional, en los jóvenes, y es absolutamente, perverso, porque en la época, de Don Pepe Valle, los nacidos en Uruguay, tienden, a irse, en una proporción, sustancialmente mayor, que en el resto de sociedades, Uruguay, es un país, totalmente, expulsor, de los nacidos, en este país, de hecho, es un proceso, que ha durado, sustancialmente, más de un siglo, entonces, nunca, nunca escuché nada de eso, no, eso son las cosas, que son fascinantes, nada más que, en detrás de un momento, nosotros lo que tuvimos, fue, picos, de inmigrantes, que venían a este país, o por una guerra, o por una hambruna, o por, de persecución religiosa, por la que fuese, que llegan a este país, pero los nacidos en Uruguay, como es un país, en el que, la riqueza, está en extremadamente, pocas manos, y nunca, jamás, se habló de destruirla, cosa curiosa, no hay lugar, no para la población, sino para los, elementos, que, se empiezan a, ya que a cuestionar, a preguntarse, tímidamente, algo sobre este orden, entonces, hay muchachos, o no le cierran las cuentas, políticas de este país, o las cuentas estéticas, de este país, o las cuentas, morales de este país, o las cuentas, anímicas de este país, entonces, obviamente, entre, pasar la mal acá, y conocer Barcelona, conocer Sidney, conocer Buenos Aires, y obvio, y si, me podrás decir, que los catalanes, son los insufribles, y que son altivos, y altanero, etc., con todo lo que me apreciaban, en este país, todo lo que me humillaban, en este país, pero nada más, creo que me estaban humillando, la mitad de las familias, mías, al menos del otro lado, me humillan, gente que, ni me van, ni me vienen a la humillación, porque, ni se la escuché, porque en realidad, yo no entiendo catalán, y estoy en Europa, y esta es la parte de Europa, mañana me tomo un tren, y voy a Copenhagen, tipo a pasar el fin de semana, pero en los casos, me cuelgo mirando, la construcción de Gaudí, o la rampa de Barcelona, o me voy a Zaragoza, a ver como era la famosa, de cultura esta del agua, a ver como era la historieta, y me voy a Madrid, bueno, y eso como lo ves, en esa teoría tuya, que decís que existe, el por qué detrás de eso, la racionalidad de dominio, o sea, a la élite de este país, de este no país, al negocio de Uruguay Socioeanónima, funciona, es de forma estable, si tenemos una población, reducida, envejecida, dócil, totalmente domesticada, totalmente inerte, o sea, está la anécdota, la anécdota menor del 2001, esa fue la primera vez que yo me enteré, esa idea de la fuga del cerebro, será la crisis, me veía los diarios, y lo decía la gente, pasó una cosa, totalmente menor, que es que en Argentina, el país se incendia, está, el presidente se va, un helicóptero, hay, no sé, 5, 6%, no hace más delirio, hay un corralito, les confija los dólares a la gente, la gente sale, con un fierro, a tratar de rescatar, la plata del banco, si no estaba la plata del banco, al menos rompo el banco, al menos rompo el banco, y le pego un fierrazo, al gerente de mierda, que me dijo, que estaba todo bien, el viernes pasado, ok, en Uruguay, bueno, nosotros somos una sociedad, democrática, civilizada, y no somos corruptos, y ladrones, como los de la gente, encostado, la gente se quedó, diciendo, che vieja, parece que, que los dólares, los van a, dar en cuotas, que triste, y en ese momento, donde está, hoy actualmente, el banco, el, el Mides, está el banco de crédito, la única manifestación, como me has contado, son argentinos, que vinieron por, no había un uruguayo, claro, se sumaron cuatro, capaz, como la, que es la ilustración, de Kant, tipo, claro, se lo llevan, y resulta que, eran todos extranjeros, porque ningún ciudadano, uruguayo, se le hacía, ni por su plata, porque ya no hablemos de, los derechos abstractos, la sociedad, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, se quedó, chata, quietita, o sea, porque vos podés decir, bueno, yo no voy a salir, a hacerme matar, por el señor Mujic, ok, porque cosa que murió, vos decís, el tiempo que te das, cien mil dólares, en el banco, se pasa que, antes se lo confiscaron, y se queda en el molde, que está, realmente, británico, el tipo, o sea, flemático, te quedás sin vida, la cuesta de treinta años, para tener, claro, ahí está, entonces, y el tipo, la sociedad uruguaya, o sea, eso también está bueno, como foto, cero capacidad de reacción, entonces, también hubo una cosa, que capaz, esto sigue totalmente, sacado del contexto, en el primer momento, que yo me di cuenta, que el gobierno, del Frente Amplio, iba a ser exitoso, fue cuando, Vázquez, dijo, apaguen el cigarrillo, por favor, o mil dólares de multa, que loco, eso fue uno de los primeros, tener razón, fue una primera bandera, proceso de domesticación, o sea, yo no fumo, yo no fumo, estoy a punto, de comprar una caja de cigarrillo, y ahí pasó una cosa, muy graciosa, que un tipo, que loco, me dio una idea, decir, que él iba a resistir, tipo, hubo gente, que fumaba el puchito, dentro del bar, y esperaba la multa, ¿no es como pasar la tendencia? Pero eso fue, allá, el presidente de Roca y Graceras, hubo un local, que dijo, yo voy a pagar toda la multa que sea, que a mí venga, no sé cuánto, y pasó una cosa, muy graciosa, porque aparte fue, la caída, crónica de la muerte, anunciada, de un antihéroe, al tipo, claro, se metió en un viaje, de arena gruesa, increíble, contra el sistema, pero en determinado momento, el tipo estaba, en un pico, eufórico, entonces fue a los canales, a entrevistar, y el loco, dice, de que en realidad, en este país, los impuestos son un robo, que no habría que pagarlos, claro, se copó, tipo, eso, resultó, que vos podés matar a dos personas, y decir que fue de defensa propia, y se sale caminando, después, pero, la instigación, llegar a sugerir siquiera, que eso no corresponde, por ser población de un gobierno, ni un país, y qué pasó, esa no lo zafaba, nadie, al tipo, le hace el procesamiento, juez penal, y en todo ese interín, el tipo, en esas 48 horas, arriba, la novia, ex esposa, no sé quién, le terminó pegando un balazo, al tipo, por una prueba, se juntó mierda ahí, digamos, era tanta presión, que el tipo tenía, se habían mandado otra más, a la interna, y la mina dice, ¿sabes qué? vos me tenés repoderoso, yo no acordaba de esa, vos, entonces, el tipo terminó, obviamente, sin el local, procesado, y solo, o sea, con un tiro, claro, entonces, si, habíamos querido, tener una demostración, de qué es lo que te pasaba, si no pagabas, sin seguir el guillo, aparte, eso fue divulgado, hasta el hartazgo, hasta el más desprevenido, se enteró, de que realmente, venía en serio, lo mejor que te podía pasar, era que te murieras rápido, de cáncer, ya está, porque, si te metías, en ese viaje de arena gruesa, con el sistema, por supuesto, que ibas a perder, qué loco muchacho, entonces, yo dije, wow, estos chiquirines, si están construyendo república, en el sentido, de que, era un modelo, de dominio, total, cuando se meten, con la familia militar, y le cambiaron, para arriba del lomo, dije, wow, o pactan, con la familia militar, mejor dicho, ya está, entonces, es un modelo, de dominación, extremamente estable, entonces, como ese modelo, de dominación, extremamente estable, solamente, sirve a la élite, a la élite económica, y a la élite, tecnoburocrática, que tiene los cargos, de confianza, y a los inversores, pero, esos son, la auténtica, rosca oligárquica, pero, este, el resto de la gente, o, labura, hasta caer seco, traumatizando, alguna enfermedad, y ahí el famoso, quiero ver, quiero ver Gaudi, antes de morirme, ya está, pasa a ser racional eso, entonces, no le podés decir, ah, que irresponsable, ah, que hace, se va, tipo de, ah, si, ya los quiero ver, volver, ya los quiero ver, no, no tenés derecho, no tenés derecho, porque es, lo racional, el lo racional, es una cuestión de deseo, tipo, el objeto del deseo, es una, tipo, implico a ese nivel, y quiero decir, obvio, dentro de lo racional, la idea de deseo, en un país, en el que, vos recién me decías, no hay una chiquilina, que le discuta, a otra chiquilina, algo ideológico, tampoco se ha dicho, de paso, los tipos discuten, ha bajado, ha bajado también, no, no, lo que hemos quedado, pero los hombres, se agarran a las piñas, bueno, a lo mejor un poco también, pero hay como otras presiones, que se salen, de otro, por otro lado, amigo, pero al menos, en mis, la mayor parte de mis conocidos, lo que hay es, un maravilloso, intercambio, de anécdotas, personalizada, ¿sabes que dijo, Venganito, ¿sabes que hizo? Mostra el celular, la escena, ahí está, ¿por qué lo hizo? ¿para qué lo hizo? Si ese tipo es un epifero, no importa, no sabe, no importa, no sé que aquel tipo, me parece que está, si, hizo tres mangos, así que debe estar a joder, o vamos a esperar como sigue, ahí está, pero, decrecientemente, hay chances de encontrar gente, con la que vos te pongas a, en acierto, en error, a tirar pelotazos, a ver, si podemos tratar de entender un poco más, de qué viene esto, yo encontré a Marco este año, y en vos ya sé que tengo siempre una fija, pero, estás al lado, mira que yo estoy en facultad, en ámbitos artísticos, en la calle, yo tendré mis niveles de comprensión, mi saltanería, pero vos, yo no encuentro, loco, nada más que, ¿qué pasa? si vos te fijas en, el contexto de, diseño artístico de este país, la otra vez hubo, quizá me estoy equivocando, el que sea, Marco Sastre, Martín Sastre, Martín Sastre, el que hizo la exposición, de los perritos, de la princesa, de Titia, si, bien, que fue el que hizo, Mista Cuarembó, ahí está, y el que hizo, el perfume de Mujica, entonces, este, el tipo, obviamente, merece todo mi respeto, porque, logró parar la olla, con actividades inversibles, quizás, porque yo soy un, paleolítico, eso, obviamente, no es arte, yo, en eso, soy, de la línea dura, Hughes, que tipo, o de Gombrich, que decían, es verdad de que, desde Kant, se sabe que, los juicios estéticos, no meditan, categoría de verdad, o falsedad, pero, Gombrich decía, claramente, igual existen, criterios de marcatorio, para saber, que es arte, que es comercio, y que es basura, entonces, en los dos primeros, quedan todos, en los otros, ya sabemos, pero ya está, entonces, ese, arte, absolutamente, que parece, transgresor, y es totalmente hegemónico, porque, ¿quién le compró, los cuadritos del perrito? La princesa, bueno, y la, el perfume de Mujica, se lo compró, un tal, este, el Faena, el de Argentina, el, el empresario, claro, entonces, no, no es, de que, están haciendo, un arte, para espantar, los burgueses, no, no, están haciendo, un artesito, es como una confradía, que le podamos vender, a los pequeños burgueses, este, a los riquitos, que, está, es una pequeña estafa, pero, verdad, quedó bien, gastándome esto, todo lo que se acaba, no solo eso, dejo, a la etita, y a la Mujica, dentro de otro día, de las famosas burlas, de la, de la política, de la economía, desmitifica, le quita peso, al, obvio, obvio, entonces, tenés, lo que podrían llegar a ser, como estrategias, de resistencia, de sobrevivencia, de augurarse, un tiempo nuevo, totalmente, pasteurizadas también, entonces, un fenómeno, hilarante, ahora en el parlamento, que queda otra vez, van a discutir, misión en Haití, pero la bancada de Frente Amplio, como, es insostenible, que horrible, eso, desde el punto de vista racional, lo que están haciendo, y como ya no está, Fernández Huidobro, para decir, aquel tipo de frases, que se calle, que vamos a hacer perder, un negocio, de 50 millones de dólares, al año, cortó así, que no tenía, esa capacidad de abstracción, suplente además, suplente, yo no sé quién es, claro, y lo único que se ocurre, fue ir a tratar, a pegarle, al otro, un gordo aparte, porque ni siquiera, y lo parte más interesante, del asunto, que Gandini, que nunca había sido, un destello, de pensamiento, de transgresor, ni nada por el estilo, verbaliza, lo lógico, bien, con esta argumentación, a mí, me es imposible votar esto, yo no sé, si votó en blanco, si la tuvo, si votó en contra, la verdad, lo que me pareció, se expresó, ya está, lo que me pareció, lo que me pareció, lo que me pareció, fue, de que, el frente amplio, hizo que tanto, todas las hipotéticas, consignas, o banderas, o, proclama, lo que iban, lo que sistemáticamente, nosotros habían hecho mal, y que ellos, me iban a cerrar de otra bien, o incluso más, vos lo ves en el proceso, de, los marginados, o sea, uruguayas, más allá, que supuestamente, de las cuentas, Astori le dan, cada día mejor, yo sé que tengo, una muy mala suerte estadística, cada día me encuentro, más tipos caídos en la calle, yo saco fotos, todos los días, de los locos, están ahí, cada vez más, una población, que ustedes diciendo, ah, no, no, pasó lo mismo, con la educación, cuando hicieron, la cosa, cada día tengo que caminar más, para encontrar un metido, llegan todos las estadísticas, ¿quién te las estadísticas, muchachos? ahí está, entonces, este, factiblemente, hayan cambiado la categoría, de mendigo, y entonces, el tipo que comió, la última semana, una comida, una comida, en una semana, que capaz que le dieron ellos, claro, ya no es mendigo, ya está, entonces, con ese criterio, básicamente, hay se pregunta, que estás muerto, y no serías mendigo, y otro, bueno, en una época se consideró, en el tema del desempleo, y la gente trabajaba, los que cantaban, los omnibus, tipo, tres canciones, y ganaban, tipo, 100 pesos al día, vos trabajabas, obvio, claro, si vos habías logrado, trabajar una hora, en los últimos 20 días, ya estabas ocupado, ok, cuando estoy trabajando, todo el día, sueldo 15 mil pesos, entonces, está, era, que si vos decías, el tipo es eso, que hizo esta estadística, es sociólogo, o humorista, porque, es un tema, de, ya no, de instrumental, estadístico, un problema de, salir, bueno, a la vereda, es instrumental, es totalmente ideológico, la sociología, nació, como disciplina, para prover estrategia, de ingeniería social, es lo que decías ayer, cuando critica, a todos los estudios, de abogados, de, a la tiría, no saber, la publicidad, como era, la, la PPVP, esa, la participación, bueno, mismo lo que hizo la mujer de Gonzalo Fernández, cuando se llevaron la ley, esa que promulgaron, para dejar a los peiranos, afuera del, genialidad, vos, yo, 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 o sea, en un parlamento, que solamente un tipo, que era de taco adembo, que era blanco, que, se ve que había llegado tarde, pero perdón, esto le anula, el delito, a los peiranos, ah, se dijo, pero por supuesto, el tipo dice eso, yo pensé que nadie se había dado cuenta, no, entonces, estaban todos tomando cafecito, digamos, rápidamente, no, 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 para que te pasamos, que el doctor Fernández, te lo explica, imagínate, le pasa un celular, el doctor Gonzalo Fernández, le pasa a explicar, de que, no delire, no alucine, que está todo, cada vez mejor, que no tiene ninguna implicancia, y el tipo dice, ah, está, yo no sabía que era así, el tipo, no sabía esa situación, pero es que fue fabuloso, fue uno solo, que era blanco, del campo adentro, que se ve que no le han llamado, no le han llegado el mail, ¿tá? que el tipo, desde esa cosa orejana, hizo una pregunta obvia, no, pero aparte yo imagino, que si se enteró, que como decís, todo el mundo debería estar diciendo, vos, entiendan, esto deja fuera a los peranos, está todo bien, ¿no? porque estarían todo diciendo, todo el mundo, está, 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 pero, a vos, ¿cuánto te dio la voz? y se eligieron a este, espera, perdón, ¿a vos cuánto te dio? ah, ah, está, lo mismo, no, 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 pensé que era, está, que había un pacto, todo un parlamento, vota a favor de eso, entonces, eso está bueno, cuando se habla, de, de realmente las garantías, del sistema representativo, de la democracia, todo ese tipo de cosas, esto, es como cuando los norteamericanos, te dicen, de por qué en los otros países, del mundo no hay democracia, y yo no tengo un presidente, que, solamente sacó, 3 millones de votos, menos que, el que perdió, ¿no? claro, entonces, es una cuenta que, del punto de vista clásico, vos decís, como los votos republicanos, valen más que los demócratas, acá, porque los otros votan, mexicanos, chicanos, y negros, claro, dos votos de negros, se les convirtan por uno de blanco, uno, pero eso, termina sacando ese tipo de votos. ¿Te acordás lo que fue eso? Claro, que se fueron todas, pasó también con Bush, eso, que fueron todos, los grupos de partidarios, afroamericanos, a decir que, que su voto no había sido, un contabilizado, y pasaba uno por uno, y todo el senado, y todo el parlamento, tipo, fuera, otro más, yo no podía creer, obvio, entonces, ese contexto, claro, aparte, vos para registrarte, ese tema, para registrarte como votante, tenés que, para empezar a explicar, qué vas a votar, sí, 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 eso, lo hiciera, era como la pulpería, claro, si vos, si sea, en Venezuela, editorial del día del país, arrancaría en la primera página, sobre la ferodictadura, que exige, el voto cantado, que los votos de los opositores, valen menos, que los votos del oficialismo, es antítesis, ahí está, pero, como pasa en Estados Unidos, está todo bien, y, lo importante, que las instituciones son fuertes, y, lo están cuidando, les están explicando, de vivir aquí, bueno, lo que están haciendo acá, lo que decimos, allá todos tienen auto, todos comen, afuera, comida, que les gusta, todos tienen su ropita de marca, y todos tienen, más o menos, porque como acá, le están dando todo, la papa en la boca, y, si, nada más que, igual, si, no es lo mismo, claro, no, 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 en, en una época, hace 30 años, si vos seas ciudadano norteamericano, ya estabas salvado, per se, y, en las últimas 3 décadas, si, la crisis cambió un poquito, no, empezó a crecer, el segmento de los homiles, que ahora son chones, los inmigrantes también, claro, si, si, no, pero, si vos mirás, los simpsons, y todo ese tipo de series, o aquella que vos mirabas, South Park, todas esas series, están basadas, en el enorme desprecio, del, blanco, norteamericano pobre, vos podés ser, travesti que está todo bien, y white trash, claro, no seas white trash, porque, supuestamente, tenías asegurado, el paraíso, y sos tan inepto, que por tomar cerveza, y rascarte la panza gorda, no, construiste el sueño americano, entonces, todo el resentimiento, que no, claro, obviamente, no, y la mitad, eso también, yendo también la guerra, si, si, pero entonces, el sueño americano, ya no le garantiza, almohadas, a todo el mundo, pero hubo que explicarle, que a los que no les tocó la almohada, era porque eran unos fracasados ellos, y eso se hace en forma muy violenta, que es también, el tema del ego, claro, y entonces, y en una sociedad además, estadounidense, violenta como es, porque tipo, entonces, esa característica, es también lo que se está haciendo, acá en Uruguay, en el que, si vos mirás, todas las prerrogativas, el plan Mies, etc., se basan, básicamente, no en la promoción del individuo, sino en la, estigmatización de ese individuo, pero es que se explica, de que, sos patético, no servís para nada, por eso somos tan buenos, que te va a dar, 1800 pesos por mes, para no te prostituyes, entonces, claro, pero el tipo de cosas que la tipa, igual sale a prostituirse, claro, obvio, 1800 pesos, le alcanzan para tres días, entonces, no me dejaron los casos, entonces, claro, para otros 27, se tiene que prostituir, pero, ya quedas con el cartel, de que no sirva nada, y sabes lo que, también es como, también les dan como, una tarjeta joven, con ciertas, como, de, derechos, podés ir al cine, tenés para, tipo, no sé, los boletos, y para, ¿entendés? Claro, pero ya no sos, es una tarjeta, de consumidor, no de, individuo, de ciudadano, no, sí, 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 entonces, tal, tenés, una tarjeta de descuento, para que sobreviva, claro, en la que, si sos una persona sensata, te sentís mal, si la sacás arriba, y la ponés arriba un mostrador, ponele, porque, vos la tendrás que haber sacado, la Santander Platino, ponele, más allá de la hipotética contrapropaganda, aquella de la tarjeta boca, ya de la doméstica, este, estaba muy bien pensado, en el sentido, de que, los símbolos, claro, queda rotundamente claro, de que si yo soy una persona de bien, y mentiré, mataré, me prostituiré, me tengo que llegar a Santander, o la del Banco Itaú, también lo que decía, el ensayo, con la ley esa, que aprobaron, de la bancarización, un monstruo, no puede ser, no hizo nada, hubo una marcha, loco, la ley de inclusión financiera, lo dijiste vos, le entregaron, todo el sistema, como decía, todo el sistema financiero, a los bancos, y papeor, yo le dijiste vos, que creían que el trabajo era mucho, entonces pidieron una, subsidio, ay, yo no podía creer, cuando le dijiste, esas cosas, no, pero eso es maravilloso, aparte, la expresión de circunstancia, vamos a tener que trabajar mucho, la expresión de circunstancia, del tipo de asociación de banco, de Uruguay, diciendo, ¿quién me trajo este peludo regalo? pero por favor, qué horrible, ¿cómo vamos a hacer? o sea, tengo que yo contar la plata ahora, Mariela, tráeme la coca, claro, como, esto es un negocio, que no es rentable, no me da para conseguir, contratar dos cajeros más, claro, porque yo si me da, cumple un servicio, ahí está, para la sociedad, porque soy patriota, muy bien, y, me voy a, Jorge, muchas gracias, gracias, vamos arriba,